Los Juegos Nacionales con ADE, la cosecha de medallas de los deportistas morelenses continúa, ya está en su última fase y el día de ayer se dio a conocer que los velocistas Kelly Larisa Soto Hernández, Sofía Delgado López, a no, Yepes, Axel Omar Barreto Lorenzo y Omar Emiliano García Mendoza lograron quedarse con el bronce en la prueba de relevo mixto 4x400 categoría sub-23 dentro de los Juegos Nacionales con ADE que se están realizando en el estado de Jalisco. Medalla de bronce para la cuarteta morelense en este relevo 4x400, muy buena medalla, muy buena medalla motivante para los demás competidores y no solamente en estos juegos, me refiero a quienes practican deporte, que viven aquí en Morelos, que se dan cuenta de que sí es posible brillar en planos nacionales como en estos Juegos de la CONADE. Por cierto, ya se dio a conocer que la tripulación de atletismo se despide, ya no hay más competidores de atletismo, ya no habrá más posibilidad de medallas en estos Juegos CONADE que se realizan en el estado de Jalisco. Felicidades a los ganadores y también dice el Instituto Estatal del Deporte que cuando acabe ya toda la competencia se va a premiar el esfuerzo de todos los que obtuvieron medalla, de todos los morelenses que obtuvieron medalla, dice se premiará el esfuerzo brindado en esta competencia. Me acuerdo que en la pasada también dijeron lo mismo y ya no les dieron nada, dijeron no, los vamos a apoyar, sí, les vamos a dar estímulos a los que tuvieron primeros lugares y al final pues no, siempre que siempre no, ya no les dieron nada, hoy otra vez lo prometen, vamos a ver si es así.